Hay un dicho muy sombra unas cosas son todoasz Y el perro se ha Pebour al ples Penobalerecho al paladó Llegan los tensores como hay rough rastracción Huellar another one y luego부�re es barrow Cuando hay fuerte bentarró Digo con el mismo teque ha Na mi canción El pastor predicando explicaba que es el boom y la gente de aquel barrio recibía liberación Los amigos pasaban buscando la salvación y el castor volvió a gritar que sonó como un cañón. Amigo, entréguese a Cristo y deje de tu matrón, para todos tus problemas esto es la solución. Descubierta buena gente a todo aquel que le da, que usted joven que lo escuche, entréguese el corazón por favor. Entréguese el corazón, el jovencito en el pecho que le echaron un temblón y con la cara agachada decía que a México cayó. Las lágrimas le salían en cuenta de la aflicción y aquel pastor de la silla que está tocando la unión. Y pasó rápidamente al sitio de la oración y le dijo aquella pregunta antes de la congregación. Esta noche a Jesucristo le entregas al corazón, aquel muchacho llorando, le dijo el prestigador. Luis, el amor de tres años lo ha visto a un ladrón, lo llevaba por mi esposa y con un son de marzón. Y levantó la bolsita donde tenía el corazón. Dijo, entréguese a usted que me la fea Navarón. Él también lo robé yo ayer en la congregación. Y ya no sigo levantando más porque ya no son de marzón. Porque esta noche bonita, alguien aquí en Espartelero, al Señor Jesús le va a entregar el corazón. ¡Falta las palmas con plazos y con alegría! Dios les bendiga, Dios les guarde. ¡Falta las palmas, jueves! Y nuestro hermano, que preside en este lugar.